Bueno, como miembro participante de la Comisión de Presupuestos, donde hemos dado tratamiento este expediente, bueno, vengo a tomar la palabra y a dejar manifiesto la posición del blog. Bueno, la realidad es que nosotros nos encontramos en una ambigüedad en cuanto a la posición que tenemos. La realidad es que, como recién mencionaba el concejal González, nosotros acompañamos el espíritu de la ordenanza, nosotros creemos que de nada sirve tener un dinero acantonado, un fondo que está ahí quieto y no tiene ninguna utilización. Entonces, por eso digo que tenemos dos caras con respecto a este tema y digo, está bien, eso nosotros lo acompañamos. Lo que nosotros por ahí ponemos en duda y decimos, faltan más explicaciones, faltan especificaciones, falta saber de qué manera se va a aplicar el fondo, falta saber un montón de cuestiones que a nosotros nos ponen en duda de qué manera se va a aplicar el fondo. Bueno, por ahí conviene hacer un poquito de historia en qué es el fondo de obras públicas, para qué se creó, cuál fue el fin. Bueno, en su momento, yo no había nacido todavía, fue hace muchos años que esto se creó, y el fin era financiar las obras obras públicas que el vecino necesitaba, pero que por la gran inversión que eso le conllevaba no podía hacerse caro. Por lo tanto, aparece este fondo que se crea con el aporte de todos los vecinos, de todos los vecinos de San Pedro, a través de la factura de luz. Parte de este dinero que va a la factura de luz también va al fondo de obras públicas y a partir del paso de los años se fue creando el fondo y hoy en día tenemos un fondo bastante importante que ronda, supera los 150 millones de pesos. Y lo que empezó a pasar es que empezó a haber un desequilibrio, es decir, el fondo se sigue creando, los vecinos siguen aportando, lo que ocurre es que no sale, el fondo no se puede usar. ¿Por qué no se puede usar? Porque para que el fondo se pueda usar, los vecinos necesitan comprometerse a hacer una devolución de ese dinero y en un plazo determinado a convenir, se devolverá el dinero para que el fondo pueda seguir manteniéndose. Entonces, de esta manera se explica cómo se sostiene el fondo, básicamente por dos vías. Uno es a través del aporte mensual de todos los vecinos a través de la factura de luz y por otro lado a través de la devolución de los vecinos. Entonces, de esta manera el fondo se mantiene. Lo que ocurre hoy en día, y por eso digo que hay un desequilibrio, es que la plata ingresa pero no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque los vecinos no se pueden comprometer a devolver el dinero. Por lo tanto, digo, acompañamos esto de que el espíritu de la ordenanza sea para que el dinero se pueda usar. Durante el tratamiento que nosotros vimos en comisión, hemos sugerido al resto de los concejales algunas modificaciones que nosotros creemos pertinentes para que pueda ser aprovechado de mejor manera. Acá hay una cuestión que no se puede dejar escapar y es que si nosotros transferimos todo el dinero desde la administración de la COPSO hacia una cuenta municipal, lo que ocurre es que todo el dinero recabado hasta entonces va a pasar a una cuenta municipal que, según una ordenanza, dice que puede disponer del 100% de esa cuenta para utilizarla en un plazo de 12 meses. Por lo tanto, asumo que se dice que es hasta el 100% que están en todos sus derechos, según dice la ordenanza, en utilizarla. Entonces, algo que acá hay que manifestar es, ¿qué va a pasar? Porque digo, el fondo se puede desfinanciar. Hoy tenemos 150 millones de pesos. ¿Qué pasaría si en un año se utiliza todo este dinero? Digamos, ¿qué va a pasar el año que viene? Si no hay devolución del dinero. Porque lo que se quiere hacer es que el dinero se utilice a través de las comisiones de fomento que, bueno, en concordancia con el ejecutivo, dispondrán qué barrio será el beneficiado. Pero digo, si no hay devolución del dinero, ¿qué va a pasar en los años entrantes? ¿Qué proyectamos nosotros como ciudad? Y esto llamaba la reflexión. ¿Qué proyectamos nosotros como ciudad? Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el dinero? No se explica, no se sabe, no hay ninguna determinación. Entonces, ese es un punto que no quiero dejar pasar por alto. El desfinanciamiento, que hay riesgo de desfinanciamiento. Otro tema es el detalle. Digo, nadie explica cómo va a ser utilizado, solamente que va a ser utilizado sin devolución, pero no se explica de qué manera, ni a quién, ni cómo. Entonces, en estas modificaciones nosotros planteamos, decimos, elaborar un reglamento, brindarle a los vecinos transparencia. Es decir, las personas que hace más de 35 años vienen aportando a un fondo que sepan cómo se va a usar el vecino. Ese dinero es que es nuestro. Porque ese dinero es nuestro. Entonces, digo, por lo menos merecemos, digo merecemos y me diagnostico como ciudadano, digo merecemos una explicación de cómo va a ser utilizado este dinero. Entonces, digo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer un estudio sobre el barrio, sobre el territorio? ¿Se va a establecer un puntaje? ¿Se va a utilizar el principio de equidad, entendiendo el principio de equidad, como apoyando a las personas que se encuentran en desigualdad social? ¿Se va a utilizar ese criterio? Bueno, hay muchas incógnitas, digamos, tenemos varias preguntas pero ninguna respuesta. Entonces, esto realmente dificulta establecer un juicio real de la situación, porque si uno no tiene la real información de cómo van a hacer las cosas, también es difícil la posición de establecer un juicio. Por eso, digo, es una situación en que acompaña, si yo pudiera dividir la votación, cosa que no puedo hacer, digamos, si yo puedo dividir la votación, digo, por un lado voto a favor de que el fondo se empiece a utilizar y por otro lado voto en contra de las formas, en realidad digo formas, en realidad no veo la forma porque no se explica, digamos, podría dividirme y decir, acompaña una cosa y me pongo a la otra. Esa es más o menos la posición que tenemos desde el bloque. Y bueno, por otro lado también quiero reflexionar un poco sobre un tema que planteamos desde el bloque en las últimas de las sesiones, que se trata de autonomía económica versus gestión, en donde nosotros decimos que, bueno, generalmente los municipios de nuestra provincia lo que habitualmente se hace y se trabaja para eso es gestionar, es decir, gestionar a través de provincia, generar a través de nación los fondos necesarios para lo que sea necesario, cuál es la redundancia. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestro poder es autonomía económica para hacer obra, o sea, es plata nuestra, que no es de nadie, no es de la provincia, no es de nación, es algo que nos pertenece como ciudadanos. Entonces digo, pongamos atención en esto, cuidémoslo, si hay que volver a tratarlo porque no convence, hagámoslo, pero me parece que es algo que no podemos tratar a la liviana y solamente aplicarlo sin ninguna explicación, principalmente por respecto a los vecinos que hace 35 años, más de 35 años, vienen aportando para el crecimiento de este fondo. Así que, bueno, dicho esto, también les quiero adelantar que de aprobarse lo que estamos tratando en cuestión, nosotros vamos a seguir trabajando desde el bloque, vamos a seguir trabajando, discutiendo sobre cuáles son las mejores formas y si es necesario, haremos otra ordenanza, intentaremos reglamentar la situación para el beneficio de todos.